Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos. La mesa está lista, señoras y señores. Hoy tenemos muchas cosas, así que tenemos que empezar rapidito. Hoy, en un rato, va a estar con nosotros Hilario Vaca, el nieto recuperado número 95, con una historia muy particular, porque él está debatiéndose entre su historia familiar real, un hijo que fue apropiado, pero también por el amor a sus padres, a los padres que lo criaron, y al derecho que él tiene también a mantener su identidad, el nombre y el apellido que tuvo durante 37 años. Así que, en un rato vamos a estar hablando con él. También está Miguel Noé, que lo tengo acá, Miguel Noé. Un fenómeno, pero el malo, es el malo de Esperanza Mía. No me importa nada. Ese Nicolás, ¿viste? Que les hace la vida imposible. Nos encanta tu maldad. Malo y buen mozo. Qué combinación. Claro que sí, malo y buen mozo. Sí, se acuerdan todos los pedidos. Es un café. Es que ya no somos mujeres por estar embarazadas. Prácticamente. Dejate de bromar. Están retiradas. ¿Cómo cómo tiran? Nos tiran abajo. Nos vamos a estar metiendo también en la actualidad de Showmatch. ¿Cómo le dan al turco? Hay un deporte nacional que es, péguele al turco. Sí, pero hace todo lo liquida. Yo lo bajo al turco. Como deporte nacional, péguele al turco. Es terrible. Es un buen juego. Freddy que la rompió, vamos a ver también imágenes de eso. Tenemos a Cintia Fernández en un móvil en vivo porque Cintia está festejando el cumpleaños de su bebé un añito, Francesca. Así que vamos a estar conectándonos con ella en un rato nada más. Y vamos a arrancar con Gonzalito. Porque ¿qué pasa? Ayer en Olivos la presidenta recibió a Daniel Scioli. Sí. Y hoy va a recibir a Mauricio Macri. A Mauricio Macri, 7 de la tarde. Bueno, pero empieza la mudanza. Y Gonzalito dijo, les doy una mano. Voy con un flete. Claro, se tienen que ir. Es macanudo al final, ¿viste? Es macanudo. Es macanudo. Macanudo, una bosca en la sopa. Yo no sé si Cristina lo recibió de muy... Pasa que ya estaban muy instalados, son 12 años, ya era su casa. Exacto. Se va a desembarar todo. Bueno, bueno. Con lo que cuesta. Vamos a ver a Gonzalito. Estamos en las inmediaciones de la Quinta de Olivos. Aquí hoy llega Daniel Scioli a entrevistarse con la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Entraremos o no? Lo veremos. En instantes, aquí en la mesa está lista. Vení. Bueno, vamos pasando. No, no se puede, ¿no? A ver cuántos tengo adentro. Uno, dos, tres. Ah, del otro lado hay más. ¿Vecinos de la zona? Vecinos de la zona, sí. ¿No vieron ninguna mudanza? ¿Algún camión? Se están llevando todos, dicen. Se están llevando todos. Se van a llevar todos. ¿Votaron? Sí, votamos. El señor de la M. Me sonaba, ¿sabes qué pueblo? El saco amarillo. Exactamente. Disculpe. ¿Una tacita de azúcar podría ser? No, no tengo nada acá. No, no, pero acá adentro la pedimos. No. Perfecto. Señora, una pregunta le hago. ¿Sos de acá de la zona? Sí. Bueno, se va la vecina. Gracias a Dios. ¿Y ahora no se vio nada porque empezó la mudanza? No, nunca la vi salir ni la vi entrar. En helicóptero sí, dos o tres veces por día pasa por ahí, por arriba de mi casa. ¿Viene un nuevo vecino ahora? Ay, estoy re chocha. Parece que él les va a hablar, los va a invitar con sanguchitos. Ahí está la Quinta de Olivos y ahí quizá esté nuestra entrada. ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Tranquilo. Mientras esperás al que pidió el flete, ¿no le podríamos dar una mano a la gente que está en la Quinta de Olivos por si necesita sacar algo? Sí, obvio. Pero necesito un look, o sea, tú look. Bueno, cambiamos. Cambiamos. Ahí está, cambiemos. A mudarse. Estamos entrando a la Quinta de Olivos. Ya fue. Buenas. ¿Qué tal, maestro? ¿Para hacer la mudanza? No, no, no. ¿No? Acá no. Por billetes. Pero queremos colaborar. Ah, pero ahí me dijeron que no, que no. No, acá tampoco. Viste, uno quiere dar una mano y no lo dejo. ¿Qué hago, doy la vuelta entonces? Sí, ir acá y doy la vuelta. Igual estamos dando vueltas dentro de la Quinta, ¿no? Mirá qué lindo. ¿Habías entrado alguna vez a la Quinta de Olivos? Primera vez. Primera vez, ¿viste? ¿Viste qué fácil? Si te hace una camioneta, buena onda. ¿Qué es la canchita de fútbol que hay acá? Ah, pará que acá tengo que meter marcha atrás. Chau, gracias, disculpe, ¿eh? No, me cojo. Señores, lo dejamos al maestro. Y, por favor, te devuelvo todo. Sí. Vale. Y seguimos en la mesa. Está lista. Gracias. ¿Qué demostración, no? ¿No entró, no? ¿No entró? El director de el Fútbol ahí, Néstor hacía partido de fútbol. ¿Me fuiste a jugar? No, no me invitaron, pero sí, amigos que fueron. Y asados, sí. Muy lindos, asados. A Gonzalo lo invitaron y entró. ¿Se puede ir? ¿Cómo entró? Así como entró de esa cara. ¿Visita guiada? ¿Hizo una pasadita. ¿Visita guiada en flete? En flete. otra cosa que no dije hoy mientras vemos estas imágenes donde Gonza se manda directamente tiene buena onda Gonza, divertido no pasa ahí a la vuelta bueno, hoy vamos a mostrarles también seguramente la presentación oficial de Champagne, Les Pones Mimosas con mi amigo que es Ramón gran elenco gran elenco, Estelita está feliz vamos a tener una nota exclusiva, ah y tengo este regalito para el señor de parte de Gustavo Sofovich y de todo Champagne, Les Pones Mimosas para el señor Germán Pavlovsky vamos a tomarlo ahora no sé si alcanza para todo pero gracias es para tu hijo para Leo bueno, a propósito de esta mudanza, obviamente que después del domingo ayer lunes, hoy martes y durante mucho tiempo se va a hablar de esta transición se va a hablar de Mauricio Macri del gabinete, quien va acá a cada ministro no sé si tenés alguna información por respecto a eso para como titular del que estaría en lugar de Tristan Bauer sería en principio Hernán Lombardi también están circulando el nombre de quien podría ser el titular de la SIDE que es Tonelo que es uno de los mejores amigos los amigos más íntimos de Mauricio Macri en el equipo económico como ya se sabe va a tener seis seis ministerios siete, ocho seis, siete, ocho y así podría estar Frigerio, Prat-Gay todavía no se sabe bien en qué puesto cada uno después en el ministerio de infraestructura en principio según información extraoficial que yo tengo todavía no fue anunciado nada y podría cambiar todo porque es muy cerrada en realidad en este momento la información y son muy pocas cosas las que podemos falta poquito igual sí, las que podemos saber y de Sanz ¿qué se sabe? ¿qué pasa con Sanz? de Sanz que le ofrecieron el ministerio de justicia él quería ser jefe de gabinete o ministro del interior ¿y de la corte? no, no lo que yo sé es que él quería alguno de estos dos ministerios y que en principio como lo que le ofrecía Macri era justicia porque jefatura de gabinete la va a tener Marcos Peña renunció aduciendo también motivos personales hay que ver después cómo se sigue dando esta alianza con el radicalismo porque Macri ya dijo que no va a ser un gobierno de coalición sino que él va a decidir el gabinete pero se presume que va a haber integrantes de otras fuerzas políticas que integran la alianza cambiemos que también estén en el gabinete sigo lo que decía es que infraestructura que en principio insisto en información extraoficial lo unificarían con Comercio con la Secretaría de Comercio que estaba a cargo de Moreno podría ser uno de los nombres que está sonando Pancho Cabrera que actualmente es el secretario de producción de la ciudad de Buenos Aires que es una persona también de mucha confianza de Mauricio Macri así que bueno vamos a ver qué es lo que sucede los anuncios van a ser entre mañana y pasado hay reuniones ahí la primicia por favor bien si obvio que va a estar la primicia bueno a propósito Mauricio Macri dio una entrevista interesante a Telenoche a Santo y a María Laura y vamos a compartir un fragmento dale ¿se va a ir a vivir olivos? sí no tengo apuro pero sí la verdad que no le quiero complicar la vida a mis vecinos ya anoche se la compliqué entonces la verdad que es una cuestión de respeto todo esto genera un poco de lío como diría el Papa se estimaba un 10 puntos de diferencia y terminó habiendo alrededor de 3 ¿no? yo diría que si cambiamos es porque no funcionó creémonos ahí parecía que era inevitable que ganaban en primera vuelta parecía que era inevitable que iban a gobernar toda la vida y hoy no solo nosotros el mundo entero está shockeado yo hoy hablé con muchos presidentes y obviamente por obvias razones no voy a decir quiénes pero todos me decían no puedo creer lo que lograron ¿lloraste? obvio ¿cómo no voy a llorar? son momentos muy especiales muy especiales uno se acuerda de tantas cosas que han pasado a lo largo de estos años esto no fue fácil hacer política en la Argentina en el último tiempo ha sido difícil y además tal vez lo que más te emociona es recordar tanta gente que te recibió que te abrió las puertas de su casa yo me siento muy comprometido muy comprometido esta palabra que usás del compromiso que sentís se transmite como afectiva emotiva ¿es así? es así que bueno me fueron enseñando todos ustedes que no había que temer que uno podía más allá la timidez que yo por ahí tenía en mi arranque porque era claramente timidez podía mostrar mis sentimientos y que no estaba mal y ahora me brotan estoy de emoción en emoción porque esto ha sido muy fuerte hablando de sentimientos fuertes su padre no estaba muy convencido de que usted tiene que hacer una carrera política ¿por qué muy? nada nada convencido nada no era alguien que podía decir me va a votar siquiera al principio no ayer dice que sí ayer dijo que sí por primera vez le dijo que sí sí ¿y qué le pasó a Mauricio Macri cuando escuchó que el papá le dice eso? uno siempre aunque lo niegue en algún lugar espera la aprobación de sus padres venimos al mundo por ellos ellos nos educaron y para mí terminar en esta reconciliación el abrazo que él ayer me dio cero palabra solamente un abrazo y los ojos de él vidriosos bueno ya está cuando se quedó a solas con su esposa ¿qué le dijo ella? que pasó anoche ¿no? un tremendo tremendo abrazo ahora puede hablar todo lo que quiera no puedo sin tiempo no puedo está bien está muy movilizado presidente muy muy espero calmarme un poquito está bien ¿movilizado por los afectos? porque mucha gente puso el voto y confía en usted porque se espera que sea un presidente especial es mucha responsabilidad mucha ilusión es mucho compromiso que tengo con los argentinos yo amo este país y y siento que llegó la hora bueno emocionado posiblemente emocionado Mauricio Macri le está pasando todo junto no está cayendo va a ser nada más y nada menos que el presidente de los argentinos porque uno se pija objetivos en la vida por supuesto a mediano a corto mediano y largo plazo y el objetivo mayor cuando empezó política era ser presidente pero un objetivo lejano sin embargo paso a paso y despacito mirando terminó hasta hace pocos meses parecía un objetivo lejano o sea ya recordemos que antes del balotaje en la primera elección el 25 de octubre nos sorprendió el resultado que empezó a esperanzar a todo el PRO y a toda la gente que lo había votado de que podía ser el próximo presidente pero bueno una estructura súper chiquita que siempre estamos contando que no tiene la cantidad de funcionarios suficientes para llenar tanta cantidad de estados tan importantes de la Argentina el gran desafío perdón para mí es ahora que si Santo le hizo llorar a Macri que Macri le conté un chiste y le va a reír a Santo estaría bueno pero la imagen del padre siempre la ha contado como una imagen muy fuerte que ha tenido en su vida y esta cosa de que el padre siempre le haya dicho no podés no podés y él intentar demostrarle a su padre que sí puede y por eso creo que es esa emoción por más que sea un abrazo sin palabras lo del padre a él le dijo mucho y ser el hijo de Franco Macri y haber logrado en la vida algo superior finalmente a lo que logró tu padre ahora él es el papá de Mauricio al revés papá del presidente bueno chicos terminado el tiempo la palabra de Jay Mamón siguiendo el manual de estilo pero ya hace dos semanas fue el debate Boneli sí que continúa el debate es un tema chicos es un tema cantente qué es lo que va a pasar con el futuro de la República Argentina no hay que tener los datos Boneli usted tiene que tener los datos el nombre del ministro 15 segundos tiempo ya está me despido tiene que ser concreta la respuesta pin pum pam pum binardo ese binardo hace así listo bueno tenemos varios analistas lo tenemos a Ernesto Tenenbaum en exclusiva también que nos quiere dar una especie de análisis y quién sería por ejemplo la ministra de trabajo está todo el mundo viendo el tema de la gabinete Ernesto una reflexión es muy loco hacer un análisis es muy loco que va a hacer un análisis complejo del gabinete la información que yo tengo es que la ministra de trabajo sería Marina Rezaca porque después de tomada viene Rezaca hace un cambio no sé hace un cambio bueno Ernesto para decir eso la verdad tremendo tenemos también una reflexión rápida si te parece Germán de Daniel Scioli en exclusiva un aplauso por favor para Daniel Scioli un abrazo Daniel muchísimas gracias emocionado continuando trabajando la verdad es que tengo tanta mala suerte que le dije a una persona que si vota Macri va a volver a los 90 y ella me dijo que bueno voy a tener 20 kilos menos y nada de celulina ahí está la defensión de Daniel Scioli continuamos siguiendo Manuel de Estilo con su programa que dos minutos tiene como dos minutos me queda un montón dos minutos después le pregunta Jay Mamón Paula Varela María Julia Libani me deja presentar un invitado porque tengo un invitado 15 segundos para la presentación bueno vamos a meterle entonces está con nosotros Miguel Loer buen color bienvenido bienvenido mira que gusta un ganador lindo lindo que grande Miguel bienvenido bueno que es esto de ser el malo el malo divertido divertido es más divertido ser malo que bueno y da para hacer más cosas en la ficción en la ficción la vida nunca lo probé así que no sé para que igual cuando lo dejaron plantado en el altar no sé ser malo pobre o sea ahí nos conmovieron a todos si se conmovieron funcionó yo lo que no estoy de acuerdo es que te deja plantado y no salís corriendo a buscarla salelo salí corriendo pero llegaste 3 horas después no bueno pero pero imaginate el shock de que te dejan ahí tenés un momento de que mirás tratás de hacer como que no pasó nada esto es solo momento pero habían corrido dos cuadras de pique más o menos hasta que te alivaste pero esos son temas autorales chicos no sé probo lo que puedo pero Miguel tengo una pregunta ¿cómo te cambió la vida? porque sé que en Brasil sos como muy famoso y acá es como que esto explotó ¿cómo me cambió la vida? sí no no yo trato de que mi vida siga la calle la calle es igual como la gente sí las fans de Lani son bravas son chicas de cuchillo en boca ¿qué hacen? se te compen ¿qué hacen? mira por las redes sociales ellas se permiten expresar muchas cosas mucho odio te odio pero por suerte en la calle en la vida todo el mundo se acerca con buena onda y cariño y siempre haciendo algún chiste che déjale en paz no sé qué pero perdóname es verdad que Mariano Martínez y Lali están saliendo uy qué pesado ¿sabés qué leí? que sí algo chapan en escena y escena chapan chapan entre escena y escena sí en la vida real chapan ahí sí son parejas chapan 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 bueno deberían empezar a hacerlo ¿llegaste a chapar con Lali en algún momento? alguna cosita un beso tuvimos un beso hubo algún un beso un beso y justo después de ese beso ellos finalmente dijeron que estaban en pareja así que yo creo que yo desencadené desencadené parece que a Mariano no le gustó nada que la besara y dijo ¿sabes qué? lo voy a decir estamos juntos pongo la firma sí señor pero cómo era saberlo y no poder decirlo porque me imagino que toda la gente cercana o algunas fans cuando te venían a la puerta te preguntaban porque era como el rumor de hace un par de meses ¿y cómo hacías para guardarte el secreto? ¿qué decías? no, no sé nada secreto profesional claro como un psicólogo y sí pero nada cada uno hace su vida aparte que voy a ser yo hablando de la vida de los otros imagínate un móvil viste en directo si la verdad que me parece una vergüenza que no quieran decir nada todavía estamos todos acá bajo mucha presión la gente nos pregunta en la grieta ahora esto de ser el tercero en discórdia en la ficción en la vida real nunca ¿no? no no, no es una situación que evito vos lo sabés bien ¿qué pasó una vez? vos te has sido el tercero en discórdia la vida nunca ¿no? no, no nunca nunca al aire no puede pasar y obvio puede pasar si no sabés no, no bueno, a ver yo qué sé no me pasó tengo una cosa así de solidaridad de género le digo yo a mí no me gustaría que me lo hagan así que no se lo voy a hacer con ex tampoco ex de un amigo no nunca, jamás ¿unicardeada jamás? ¿una qué? ¿unicardeada? ¿hasta más? no, no, no no es mi palo chicos, no sé pueden preguntármelo varias veces más es el tipo de código no, no ¿estás en pareja ahora? las chicas que están preguntando por Twitter no estoy en pareja no estoy en pareja pero sos un rebelde en pedernido ¿un soltero en pedernido? no, no estuve en pareja conviví lo que pasa es que después me empecé a ir a Brasil a trabajar y la verdad que la pareja a la distancia es una cosa difícil por no decir imposible pero las minas ¿cómo son? y también dejar la obra que venía para acá debe ser ahora siempre habrás tenido levante dicen que sos bastante fachero me han comentado no, no, me contaron ¿cómo son las mujeres ahora con la tele? ¿se te apareció alguna dentro de un mueble? ¿viste que les pasa a veces a los galanes? no ¿entran a la casa y está no, qué miedo ojalá que nunca me pase me podría asustar mucho ahora, cuando entraste a Esperanza Mía hubo como un rumor que de hecho salió en los medios y Mariano Martínez habló de un problema de Mariano con los libros con los autores que se decía deja la tira no la deja se puso celoso porque entra otro a seducir y a estar en su rol dentro de Esperanza Mía ¿cómo lo viviste vos ese momento? mirá, yo en ese momento justo estaba todavía yo cuando entré en Esperanza Mía estaba al mismo tiempo haciendo una miniserie para HBO en Brasil en San Pablo entonces estaba yendo y viniendo y justo cuando empezó todo ese quilombo yo estaba bastante allá entonces me enteraba más que nada por amigos que me decían che, están hablando de vos en la tele están diciendo tal cosa no sé qué pero la verdad que no no lo viví mucho con Mariano no hablaste vos decirle che no, él sí me comentó que estaba con algunos temas con producción eso sí me lo comentó pero después de cosas personales eso me lo comentó aparte tampoco tiene nada que ver él, es un tema autoral me parece te convocan un actor para hacer un papel y digamos no, por eso era un tema de él con la producción y me enteré de todo lo que pasó pero también me enteré por terceros porque justo no estaba recién decía Mauricio Macri en la nota que le hacían que uno aún inconscientemente busca la aprobación del padre te pasó a vos porque tu papá es actor también y vos te dedicás a lo mismo y bueno a mí me pasó al principio que justamente no quería dedicarme no quería dedicarme a lo mismo que mi viejo me pasaba una cosa así como yo estudié cine de más chico hice mucha radio estaba más por el lado del periodismo y eso y al mismo tiempo cuando estudiaba cine empecé a estudiar teatro y me empezó a encantar y todo pero no quería hacer lo mismo que mi viejo y sí así que yo creo que sí debe haber algo no sé si es la aprobación pero hay algo con los padres que se juega y ahora la personalidad de tu viejo juego porque es una personalidad muy fuerte es un tipo muy especial muy divertido sí, súper carismático muy desfachatado divertido obvio tenés cosas de él porque ahora parecía muy como centrado no, sos un tipo serio no, sos un tipo serio es un tiro al aire y además muy mentiroso por lo que no, no, no pero me encanta la personalidad de mi viejo me encanta todo lo que estuvo haciendo últimamente expresando claramente lo que él piensa y tratando también de ayudar a todo lo que él cree entonces me parece me parece bárbaro muy sincero y eso es importante eso es algo eso es algo que sí puedo sentirme identificado bueno, tenemos un mensaje de papá, de Jean-Pierre vamos a verlo a Jean-Pierre por favor hola Germán hola Michelle que increíble te voy a estar mandando un mensaje ahora por selfie digamos como aquella selfie casting que hicimos que podés contar si querés pero lo que quiero decir es que estoy muy orgulloso muy orgulloso de mi hijo me encanta ser el papá de Michel Noé y por todos lados me hablan maravillas de vos por darles un ejemplo Jaime Moyardín que no dice nada para ustedes pero que es uno de los grandes directores de la Globo me dijo así vos me hablaste que tu hijo era un chico así buena onda un chico de equipo vos me hablaste que era lindo buen actor vos me hablaste muchas cosas de él mas hay una cosa que vos no me falou que cosa le dije yo Jaime vos no me falou que tu filho el protagonista no sé me sentí increíble en ese momento y más allá de que uno puede ser hoy protagonista mañana mañana se servó los 45 ya sabemos como es esta profesión bueno nada quería mandarles un beso un abrazo muy grande a todos allá y ya el solo hecho de estar mandando este mensaje ya me parece increíble bueno como verán es mi representante también entonces está todo en familia que mensaje hermoso porque recién hablábamos de Mauricio Macri y el papá es un genio no me comparen con eso por favor no te quiero decir con la relación filial él dice pasé a ser el papá de Michel en algunos casos como es eso que elijo un genio Jean Pierre y un talentoso pero pasás a ser en algunos ámbitos por ahí más popular que tu papá como es eso una generación habría que preguntarle a mi papá no no ni idea no a ver acá en el laburo todo el mundo lo conoce todo el mundo laburó con él saben que es un tipo copado y es una referencia sin dudas después no yo eso son cosas externas viste eso es lo que yo pienso siempre son cosas externas no es algo que uno se pone encima porque si te pones encima me parece que te equivocás digo así disfrutan de lo ah mirá me saludan más que a mi papá es un pensamiento medio raro me parece Michel recién vos decías no me comparen con eso y tu papá fue siempre muy comprometido con todo el modelo kirchnerista sobre todo todo lo que sucedió en la cultura durante estos años etcétera vos también te viste identificado o estás en este momento bueno como estás tomando este cambio este nuevo presidente o como vivís este momento que esperas me parece que es un momento alucinante me parece que que la democracia es eso que está buenísimo que la gente haya elegido y está buenísimo que que la gente tenga la oportunidad de ver que es lo que eligió me parece que es muy valioso me parece que hay un montón de gente que está atenta a lo que se va a hacer digo lo primero que pasó ya ayer fue esa esa editorial que salió en la nación y como todas las personas que están trabajando en la nación salieron a reaccionar cosas que no había ocurrido antes entonces me parece que es un momento que está bueno donde creo que todo el mundo está pudiendo decir más lo que piensa creo que se van a calmar un poco las aguas que uno no va a tener que estar escuchando ese odio recalcitrante que había por todos lados en contra de nuestra presidenta que también era feo digo feo que se hable tan mal de alguien que nos representa acá y afuera entonces me parece que es un momento muy muy valioso y para seguir todos muy atentos y construir entre todos por lo menos quizás es posible y ojalá que los que no lo hayamos votado nos equivoquemos ojalá que sea así ojalá que sea el mejor presidente que hayamos tenido en la historia más vale Miguel gracias por venir se tiene que ir a grabar nos hace enseña se tiene que ir a grabar el señor porque está full exactamente gracias gracias por venir gracias un fenómeno bueno y recién hablábamos hace un ratito del deporte nacional péguenle al tour con showmatch vamos a ver qué pasaba ayer dale yo vos parle d'un sang que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mon mafran se tende là accroché ces lilas qu'est-ce que se retene si l'humble gardie ne sert de lille ne paye pas de lille c'est-ce qu'on s'est connu que escuché me provocó algo en el tímpano que no creo que se me mejore en esta noche así que no sé si voy a poder seguir puntuando después de este horror que vi no me gustó me pareció una tomada de pelo no me pareció ningún homenaje a nada y salvo la alegría de Offenbach el cancan que me bailaron mis chicas y el querido Antonio que estuvo divino lo demás patétic patétic me interesa la mejor respuesta que vos podés me decir porque la realidad es que vos él no me empa y yo lo sé desde el primer día pero él puede ser más agresivo s'il vous plaît ella no me quiere y no es la primera vez que pero no es que no te quiero me ha visto yo no vengo acá a querer personas ni amarla ni a ser amigo ni enemigo vengo a trabajar y sobre cada persona que me plantea algo tengo una posición tomada y lo tuyo siempre me pareció una tomada de pelo creo que entendés perfecto todo permitime que te lo diga y yo siento que la hostilidad es tuya para con nosotros en tu mentira el homenaje a Francia me pareció un loco o sea Francia Paris la está pasando mal con esto la pasa horrible Dios mío era una cosa como que cantaba que gritaba o sea me pareció hasta feo desde la actuación me pareció horrible realmente ni siquiera puedo rescatar a las chicas porque quedaban mezcladas como en un hombre que saltaba y lo reboleaban como una bolsa de papa o sea me pareció feo me pareció horrible chicos buenas noches a mi no me pareció tan malo no sé ustedes pero no me pareció como para que lo liquiden así pobre tipo me mata cuando le dice me pareció un loco como se traduce eso la niña le dice un loco lo que dice pasó de moda perdón pasó de moda yo siento que para el jurado nunca estuvo de moda solo solita que lo viene bancando desde el principio Moria nunca le creyó siempre dijo que era un sanatero que venía a la Argentina a robar bueno y bueno no es lo que sentía la jurado anoche se ve que explotó mirá esa imagen de la bohème y la verdad que le dijo de todo Moria ¿por qué? porque estaba la guerra entre traductoras como usted escucha entre Andrea la traductora de francés y Jazmín su traductora de turco que estaba muy enojada Jazmín yo hablé con ella antes y le dije ¿es verdad que con el turco está todo mal? me dice sí la verdad estoy cansada ¿pero con menem o con esto? ¿qué me hace? con esto ¿qué me hace? dice que le dice una cosa después hace otra que le va por atrás que ella se entera cosas que por ejemplo la obra que van a hacer la obra que van a hacer en Carlos Paz ella le pidió a su traductora de francés que se la traduzca y que le diga a ver qué onda le haga correcciones y Jazmín me dice a mí también me pidió lo mismo qué horrible que está jugando a dos puntas con las traductoras horrible nunca con la traductora nada no con la traductora nada pero ella se quiere quedar a vivir por eso la dejó ir a la otra pero tiene razón Moria entiende todo el turco eso para quién fue ese gesto para quién fue para Pauloria ese gesto fue para Moria el turco dicen que no entiende nada y entiende bastante yo creo que Moria mucho no se dio cuenta cuando vea este gesto va a explotar el triple de lo que ya explotó anoche porque la verdad es una falta de respeto que le haga alguna cosa así a una mujer ¿esto le juega en contra a Paula? yo creo que la gente lo apoya el público lo apoya por las mil y una noche y toda la historia pero se le está cayendo la careta al turco igual me encanta la seriedad tipo santo y a sati de Jay decime una cosa Paula ¿qué pasa con este hombre? ¿esto es la grieta? ¿esto le juega en contra al país? ¿cómo le va a ir al país en los próximos años con respecto a esta situación Paula? ¿por qué no la miraste? la tenés al lado porque santo y a sati mira cámara y habla a su público no santo mira cámara y María Laura también su referente es santo quiero hacer llorar a alguien te voy a hacer llorar igual en un momento que él le preguntó creo que Ángel Lebrito también dijo ¿la querés limpiar? a Jamín y dijo no vinimos juntos y nos vamos juntos es mi hermana dijo es mi hermana por ahí entendió que limpiar era otra cosa puede ser hace rato sí vine a la Argentina a esto pero Paula ¿no le cayó mal a Mori a él cuando te acordás que se le acercó a mirar a los ojos fijamente como hacíamos el galancete y que como quería que Mori caiga a sus pies y no la única que lo defendió fue Solita ¿no? Solita que lo sigue defendiendo bueno es su compañera de teatro igualmente antes de firmar y estar en la compañía juntos ya Solita le caía bien el turco viste esta cosa de gente de otro país unamos nos tratemos bien el que viene de afuera ¿no? una cosa pero Mori la verdad que no le dijo de todo y bueno y explotó bueno la contracara es Freddy que ayer la rompió porque sinceramente hacer varios personajes al mismo tiempo increíble vamos a compartirlo conmigo conmigo ¡Buenos días! 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 ¿Por qué no se hacen cargo de un llamado oficial? Porque me llama la atención que de hijos por teléfono te den esa noticia. El primer contacto fue telefónico. No sé si se hacen cargo o no. Yo trato de... Me refiero a si es real, si es de ellos, si es oficial. Me llama mucho la atención. Sí, de hecho la persona que se contacta con este llamado telefónico declara después en el juicio hacia mis padres. Claro, porque lo que sucedió con Hilario, que es muy curioso, es que después de ese llamado comenzó la búsqueda compulsiva de parte de la agrupación para que él preste su ADN, para que se confirme o no su verdadera identidad. Y después de eso, un proceso penal para quienes son sus padres, que terminó con condena hacia ellos dos de cuatro años. Ahí te contesto. Me incomodan los malos procedimientos. O sea, pasaron muchos años en el medio, digo, desde este primer llamado de hijos, el ADN compulsivo, la poca movilidad en cuanto a la institución de abuelas, el juicio, digo, son casi 15 años de historia que vengo atravesando. Estoy hoy en día a favor de que uno pueda conocer la verdad. Sí, sobre todo porque hay una familia del otro lado, ¿no? Claro. Y ya también lo están buscando. Obviamente. Mi planteo es que me parece que no se puede pasar por encima de los derechos del otro. O sea, lo que fue en su momento el ADN compulsivo en mi casa, tengo entendido que después cambiaron el procedimiento, pero a mi casa vinieron militares, bien de película, uno bueno, uno malo, diciéndome, calmate porque puedo habilitar la fuerza pública. Fue traumático. Recontra. ¿Y qué te sacaron para tener tu ADN? El ADN lo sacan de una máquina de afeitar. Se llevaron un cepillo de dientes de un amigo, creo que un par de medias. Para mí fue una eternidad, ni sé cuánto duró. Fue a la madrugada, me golpean la puerta. ¡Qué feo! Muy de película, ¿viste? Abra el nombre de la ley, qué sé yo. Mucha gente, porque estaban estos dos militares, la jefa del Hospital Durán, dos pibes, que yo no sabía quién eran, pensé que eran de hijos, y no, eran dos testigos, dos chiquitos pobres, que deben haber quedado más traumados que yo, que iban a estudiar a la facultad. Claro, o sea, la búsqueda de la identidad es una lucha en la que nadie estaría en contra. El tema es qué pasa con que a vos, por ejemplo, te roban la identidad al sacarte del seno de tu familia y al secuestrar a tus padres, que después te otorgan otra y que después también, de alguna manera, no por decisión propia, te exigen tener la identidad biológica, siendo que vos no lo sentís. Y en ese sentido te quiero preguntar, ¿qué opinás de lo que sucedió con el hijo de Estela de Carlotto? Que él sí pudo decidir no denunciar o que no se denuncie o se investigue a sus padres adoptivos y también seguir manteniendo los dos apellidos, ¿no? El apellido Carlotto y el otro. La verdad es que no conozco el caso puntualmente y esto sí, en esto quiero ser como bien claro. Yo respeto todas las posiciones ajenas. Claro. Digo, ¿no? Entiendo que para muchas personas vivieron historias muy fuertes y es liberador encontrarse con la posibilidad de entender por qué le pasó lo que le pasó, cambiarse el nombre. Tiene su derecho y reivindicamos todo eso. Totalmente. O sea, yo en este punto soy súper respetuoso, pero desde la singularidad de cada uno. O sea, en mi caso, a mí no me maltrataron. O sea, no hay un enrosque de fondo. Pero más allá que no haya ningún enrosque, ¿por qué vos rechazabas esta búsqueda de la verdad? Porque no deja de ser buscar la verdad. Vos podés ir, dar tu ADN, saber tu identidad y igual tomar una decisión diferente como el hijo de Estela Carlotto. Pero ¿por qué vos rechazabas? No, pero él porque rechazaba todo el tiempo. Me parece que hay una diferencia entre rechazo o la nimiedad. A mí no me interesaba, no me hacía la pregunta. O sea, esta pregunta que aparece instituida en Argentina como obligatoria de que a todo el mundo se tiene que cuestionar la identidad. Vuelvo a decir, soy súper respetuoso del que se la cuestiona, pero también deberíamos ser respetuosos del que no. Y fundamentalmente, no fue mi caso, pero ponele que yo hubiese estado muy mentalizado en la posibilidad de ser, o con una certeza, que no es el caso tampoco, de haber sido hijos de desaparecidos. ¿Por qué no tengo derecho a decidir si quiero o no quiero conectarme con esa historia terrible de muerte? No, esto que te decía yo, también del otro lado hay una familia que te perdió. O sea, más allá de tus padres, quizá, los abuelos, entonces, quizá, también tienen el derecho a buscar. Por supuesto. Por ese lado tiene que ver más. Entiendo lo que vos decís igual, pero... Lo que a mí me pasa hoy en día, digo, o sea, si hacemos un poco de historicismo, no estoy de acuerdo con la forma procesal de todo lo que fue pasando. Te puedo preguntar por eso porque es la primera... Sigo asombrado. Claro, es la primera vez que escucho, y quiero ser respetuoso de tu historia, que compulsivamente, digo, todas las historias son liberadoras, fabulosas, es decir, la gente recupera su identidad y es una buena noticia. ¿Hay algún registro que vos tengas de otra historia parecida a la tuya que compulsivamente hayan intentado...? Claro, como agresiva. Sí, 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 hay otros. O sea, los... Pues yo no lo escuché, de verdad, no lo escuché nunca. Que uno de los dos sí quería conocer su identidad, y el otro no. El otro no. Victoria Donda con su hermana también. Una sí quiso conocer su identidad y la otra no. Sí, pero es fuerte, es un momento fuerte, quizás tiene que haber otro... Tremendo, hay que estar en la piel de cada uno, realmente. O sea, es que está en línea Cristina, que es su madre, su madre de corazón, digamos. La voy a saludar. Cristina, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo le va? Bien, bien, acá estamos. Bueno, con esta historia, por supuesto que es dura, es difícil, porque tiene que ver con un pasado que nos duele a todos, pero también quiero ver cuál es tu visión. ¿Qué te pasó a vos con todo esto? Bueno, yo en este momento estoy saliendo para apoyar a mi hijo, ¿no es cierto? Porque entiendo que él, en este momento, que todos nos llenamos la boca hablando de los derechos humanos, él tiene derecho a sus propios derechos humanos, a que lo defiendan en su lucha, que no es un capricho. Y estos dichosos derechos humanos no fueron invento de ningún gobierno ni propiedad de ninguna institución. Los derechos humanos se instituyeron en 1948, si mal no recuerdo, por la ONU, y son las condiciones que le permiten al hombre su realización, independientemente de raza, religión y demás. Entonces, mi hijo no consigue un defensor oficial, siendo que ha sido dos veces víctima del Estado. Ese es el punto. Nosotros, su padre y yo, lo estamos apoyando en su lucha. Ahora, Carmen... Cristina. Cristina, perdón. Cristina, ¿vos estás de acuerdo con que, o te parece también un derecho de la familia biológica de tu hijo adoptivo que lo conozca? ¿Te parece que esta historia es sana también, más allá de que después él pueda o no cambiar su identidad, que él siga teniendo relación con ellos o no? Digo, ¿el derecho de esa familia de conocer también la identidad de tu hijo adoptivo? Perdón, no te escuché muy bien la última frase, pero sí, por supuesto que estoy de acuerdo en que llegado el caso, y bueno, aunque fue compulsivamente, nosotros impulsamos a nuestro hijo a... Bueno, me río porque sale el zócalo de la apropiadora, pero bueno, la apropiadora dice que sí que, por supuesto, tiene que haber un acercamiento a la familia biológica. Nosotros los padres nos acercamos a su familia biológica, que es muy distinta a la parte paterna que es la materna, por razones políticas, porque todo esto es política, obviamente, pero él sigue manteniendo vínculos con quien él quiere de su familia biológica en este mismo momento y no hay problema. Cristina, perdón, porque nos queda como inconcluso una parte de cómo llega él a tu casa, cómo fue su adopción, en qué condiciones... Bueno, el tema es que no fue una adopción. Por eso, justamente, en este momento yo estoy apelando a lo que nosotros mismo estamos apelando en la Suprema Corte, pero ya hay una sentencia relativamente en firme. A mí, a Hilario, me lo dio una amiga. ¿Una amiga? ¿Y qué te dijo que el bebé de dónde...? Una amiga desde los cuatro años. Y no me dijo nada y yo estaba muy feliz, tal como declaré en el juicio, porque yo no quería saber nada. Para no tener nada que decirle el día de mañana, como, por ejemplo, fuiste abandonado, te dejaron... No saber era mejor. En ese momento yo tenía 32 años. A la luz de los acontecimientos, obviamente, hubiera sido de otra manera. Le hago una pregunta, más allá de la historia de él, que en donde no me voy a meter, por respeto. Pero a usted le quiero preguntar de alguna causa judicial en su contra por esta situación irregular que estaba contando. Por supuesto, por supuesto. Nosotros hemos estado siempre a disposición de la justicia. Y, bueno, hemos estado en el Tribunal Oral Federal número 4. Luego pasamos a casación. El Tribunal número 4 nos sentenció a 6 años de prisión. Y nos, gracias a esta amable institución de estas señoras, nos agregaron delito de lesa humanidad. Es decir, que estás hablando con un casi Hitler, más o menos. Sí, está bien. Entonces el graph es correcto. Igual. O no. 6 o 6 años. En eso estamos. Y probablemente nos queden 4 o 5 meses libres. Cristina, recién decía, ¿no? Yo, la verdad, que no quería saber mucho porque me lo trajeron un bebé y prefería no saber. Pero no sé si en el momento, pero después con los años, cuando uno empezó a ver y a saber las cosas que pasaban, ¿no te preguntaste si ese bebé que te llevaron no era un hijo de desaparecidos? Y en el caso de ser afirmativa esa respuesta, ¿no te dieron ganas a vos de decir, vamos a buscar, vamos a indagar, vamos a ver qué pasó? Claro, claro. Por supuesto, Germán. Sí. Claro que por supuesto. Claro, es todo muy fácil con el diario del lunes, ¿no es cierto? Pero claro que nos dieron ganas. Pero cada vez que nosotros, llegaba Hilario a los 12, a la adolescencia, para que él pudiera entender la magnitud de lo que se trataba, él les preguntaba, ¿pero por qué? ¿Ustedes no me quieren más? Era terrible. Bueno, pero era un niño, ¿no? No tenía que conocer su identidad. Te lo está diciendo él, no lo digo yo. No, a ver, ¿sabés qué me pasa a mí, Cristina, con esto? Nadie aprende, nadie nace sabiendo que es padre. Uno va haciendo lo que puede. No, lo sé. Yo no dudo, ¿sabés qué, Cristina? Porque si no, es raro. Yo no dudo del amor que ustedes evidentemente le dieron porque esta reacción que él tiene es producto de que nos ama y de que ha sido bien criado y bien educado y eso está clarísimo. Lo que pasa que, y por ahí le pasa a la gente del otro lado, también me choca la historia de que a él se lo arrebataron a sus padres, Sí, pero yo no estoy del otro lado y a mí me choca también. ¿Entendés? Y quiero ser respetuoso con él porque me duele la historia de él y su situación. Pero sí, yo no digo que está mal lo que piensa, lo que siente él, ni que en este caso, Cristina, vos le diste mucho amor. Pero me da cosa de que él fue arrebatado de su verdadera familia. Digo, no fue que lo abandonaron, sino que se lo arrebataron a su madre y a su padre y a sus abuelos. Entonces digo, ahí es donde chocan los derechos de todos. Hay un punto... Perfecto. No, no, no. Perdón, Muchi. Estoy hablando yo. Es difícil, Germán. Hay un punto donde la responsabilidad, básicamente, y esto es mi punto de hoy, porque mis padres ya atravesaron el juicio y yo los acompañé y quedamos lo poquito que queda, digo, ¿no? Porque también hay que estar sentado en ese lugar y hay que bancarse las acusaciones. O sea, mis viejos están tan enjuiciados y del mismo modo como si fueran asesinos seriales, digo, ¿no? Hay algo ahí que hace ruido. En paralelo a esto, me parece que está bueno ir al planteo de lo que a mí me pasa ahora, corriendo un poco la cuestión que ya fue juzgada y que la está trabajando la justicia, porque cuestiones muy técnicas, no sé si me explico. O sea, en este momento ellos tienen sus defensores oficiales, están intentando hacer el recurso para llegar a la Corte Suprema, no se sabe si vamos a llegar o no. Pero ¿tú presentación para qué es? ¿Para que no te obliguen a tener la identidad biológica si luego puedas elegir tener tu nombre? Por eso yo digo, tenemos que separar las cosas para que la gente lo entienda, ¿sí? Yo a mis padres los amo, definitivamente son mis padres. Esto no me lo puede quitar nadie. Ya está. Desde mi subjetividad y mi información, ellos no tuvieron la intención de hacer daño. Pero ahí yo no pude hacer nada absolutamente porque la justicia es quien lo resolvió o lo está resolviendo. Eso tendría que haber como distintos grados. No es lo mismo alguien que apropia intencionalmente, pero igualmente están en un delito. Por más que no hayan tenido la intención. Yo no puedo ponerme a defender lo indefendible. Hay algún delito, pero por eso quiero como correr. La cuestión procesal de mis padres, que bastante peso tiene en mí, con la lucha que yo estoy intentando hacer en este momento. Y la lucha de este momento también, vuelvo yo, a responsabilizar al Estado. Digo, ¿no? Este es mi planteo hacia la justicia. Los jueces del Top 4, yo les digo, fue el Estado el que permitió el terrorismo de Estado en el año 78. Fue el Estado el que no aseguró o no logró tener los medios para que los casos se resuelvan. De hecho, vamos por el 118, creo, y supuestamente hay 400. Es el propio Estado el que a mí, y ahora sí hablo de mí, y corro a mi mamá y papá, a mí, a este cacho de carne que tenés sentado al lado, que por un lado soy el 95 de una institución, soy una causa en un tribunal, soy el resultado del síndrome de Estocolmo para otra gente, pero atrás de todo el dedito de lo que quieran, hay una persona. Entonces, que a mí el Estado, hoy, en democracia, por las leyes que tenemos, me vuelva a hacer desaparecer, porque la realidad es esta. Yo entiendo el punto que vos decís. Sí, ok, a Hilario le robaron la identidad cuando era bebé, y ahora me la quieren volver a robar con 37 años y en democracia. O devolverla, ¿no? Claro, pero el devolver es de reivindicar. Digo, ¿no? Yo conocí a mi familia biológica, no porque los haya querido, por el ADN compulsivo, me relacioné con ellos, como un adulto que soy, con alguno tengo más vínculo que con otro. Sí, sí, no estás obligado a eso tampoco. Digo, uno no puede obligar a querer al otro. No, lógico. Y a lo que sí voy, que yo planteo desde las subjetividades, detesto el lugar de víctima, nunca me puse, pero soy la víctima, me guste o no me guste. Entonces, mi identidad ya se conoce, se hizo compulsivamente, se atravesó el juicio. Yo lo único que pido es no más pérdida para mí, que me dejen ganar una, digo, o pelear, ni siquiera ganar. Porque en este momento ni siquiera estoy pudiendo pelearla. Porque la Defensoría General de la Nación no me admitió... ¿Un defensor? No, me lo rechazaron porque no entra dentro de los cánones que están escritos en el convenio con el Colegio de Abogados. Bueno, todo muy complicado, digo, ¿no? Y entonces ahí es mi pregunta. O sea, corriendo, yo insisto, a mis padres los amo y nada ni nadie puede modificar eso. Que el juez a mí me cambie con un decreto, que es lo que se pide ahora, por eso yo recién ahora aparezco con este planteo, es después de la sentencia de casación que exigen que se resuelva mi identidad dentro del fuero penal, o sea, a nivel decreto ley, y no en el fuero civil donde yo podría tener derechos como sujeto, es que a mí me agarra esta desesperación. Digo, en esto yo necesito ser recontra claro, mi identidad ya está resuelta. Mi identidad genética, yo soy el hijo de Liliana Pereira y Eduardo Cagniola por el 97% de no sé qué de posibilidades de gametos, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo. Lo único que pido es poder seguir viviendo mi vida y no seguir teniendo pérdidas. Bueno, gracias Hilario por haber venido, me parece que estaba bueno también contar la historia. A Cristina también, a tu madre, le agradezco por haber salido al aire a charlar con nosotros. Y vamos a seguir, por supuesto, viendo qué es lo que pasa. Cambiamos de tema, antes les cuento, ¿tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco sin brillo? ¿Por qué no probar con otro tipo de tintura? Farmacolor para el tratamiento de cabellos resecosos sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Y para renovarse un día a día, usa la línea Farmacolor. Shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Encontra Farmacolor en kit y en su presentación individual en Farmacia de Confianza. Y ahora también, encontra Farmacolor en todas las sucursales de PharmaJob en Uruguay. Contra Piojos y Leandres, Zona Libre, la única loción para chicos de 2 a 12 años que actúa física y no químicamente, ahogando los piojos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona Libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Como no necesitas peines finos rápido y tus chicos no sufren, Zona Libre es seguro y 100% efectivo. Y para vos, que sos mamá o abuela y también te contagias piojos, usa Zona Libre madres y abuelas. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul, ni se cercan. Paulita Varela, que nos tiene algo para contar, adelante. Exactamente, porque nos encontramos con Carmen Barbieri y nos explica un poco, está separada, no está separada. Se dice que su novio actual es como el gigolo y esto molestó. Vamos a ver qué piensa de eso, de Barbie, de Fede y de toda la parentela. Mirá. ¿Cómo estás? Te dejaron muy bien. Te fuiste a Uruguay. Me fui a Uruguay a trabajar. Desde que bajé del avión de Dubai no paré de trabajar, gracias a Dios. Estás en un momento en el cual se está hablando mucho de Carmen Barbieri. ¿Y por qué doy que hablar? ¿Qué hice de malo o de bueno? ¿Qué hiciste? ¿Estás en pareja? Estoy intentando tener una pareja, no tengo novio. Pero estamos intentando, hace ya 6 ó 8 meses que estamos hablando de este tema con Daniel. Pero Daniel es un amigo desde la infancia y fue un novio mío desde cuando éramos muy chicos. Y como los dos estamos solos, él vive en Comodoro Rivadavia, muy lejos. Entonces hablamos por teléfono. Hablábamos mucho cuando yo estaba en Europa, todo el tiempo. Daniel se va a venir a vivir a Buenos Aires dentro de 2, 3 meses y así que ahí seguimos retomando la historia. Si viene la convivencia. Pero voy a tratar de cuidarlo un poquito más porque al contar y al presentarlo todo el mundo dijo cosas... Vos te reís, pero no es lindo que te digan que sos un chico lo o que sos un tipo que encontré en la calle para ganar un auto. No, me amó. Creo que lo dejaron mal parado. No, me dejaron mal parado a él y a mí. Habló Fede y habló también Barbie. Barbie dijo, mi mamá sí, obviamente me tiene que defender. ¿De qué? ¿Cómo no me va a defender? No sé de qué hablan. Vos mandaste un tweet, una declaración sobre la cual hacías reconocimiento para la ex de Fede Bal. Sí, estaba promocionando a una de las chicas, sí. A Barbie no le cae nada bien. Pero si se siente molesta, perdón Barbie, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo está la relación tuya con Nazarena, con Barbie, con Fede? No hay relación con Nazarena, lamentablemente no. ¿Con Barbie? Lamentablemente no, porque trabajan mucho los chicos, hacen su vida. Lamentablemente no. Bueno, ahí pasaba Carmen Barbieri en esta vorágine de temas. Así que yo la verdad te digo sinceramente, me quedé pensando en Hilario, más allá de esto de Carmen. No me quedé pensando en Hilario porque es un tema difícil, duro. Él es una víctima, no tengo ninguna duda que es una víctima. Fue una víctima cuando era bebé y se apropiaron de él. Y es una víctima ahora porque él creció con otra familia a la que quiere como si fueran sus padres verdaderos. Sí, puedo agregar. De verdad, porque fue un tema que es para tratarlo con más tiempo. Digamos, la tele a veces es medio tirana con estas cosas. Pero él, su historia, como dice Germán, es una víctima total de este tema. Yo, particularmente, de mi repudio al editorial del diario La Nación. Digo, para que quede claro, lo hacemos todo desde acá. Que bueno, hasta mismo el diario publicó hoy que sus trabajadores estaban en contra. O sea que bueno, nada de eso. Pero con respecto a Hilario, me parece muy interesante su pedido final. Él está buscando que lo dejen defenderse en un fuero civil y que no le impongan una identidad por una orden judicial penal. Hay una causa penal que involucra a los padres y él quiere una causa civil para que se asista al derecho que él tiene como ser humano de tener una identidad o no, más allá de la que tiene biológicamente reconocida, ya está, la aceptó, conoció a la familia. Y ahora, ¿por qué lo pueden obligar a tener que tener el nombre que diga la justicia desde un fuero penal? Qué difícil para él todo. Eso digo, que tenga una asistencia crucial. Obviamente que vamos a tratar de seguir el tema y que no quede acá para ver cómo sigue la situación. Que vengan otros nietos también, estaría bueno. Claro, hay distintos casos. Que es un tema tan delicado e importante. Bueno, veíamos a Carmen Bardieri hablando de otra cuestión que tiene que ver con una cosa mucho más superficial, si uno compara las cosas, obviamente. Pero la idea... Y en esa línea superficial... No, y en esa línea superficial vamos a ver el champán, las pobres mismas cosas. Y en un rato va a estar Cintia Fernández en vivo con nosotros en nuestro móvil. Vamos a ver a Jay, Estelita y compañía. Dale. Vamos. Vi un Twitter el fin de semana. Yo le puse favorito y retuiteé a una foto. Me encantó la foto, hermosa. Pensé que se habían visto el fin de semana. ¿Por qué acá? No, nos vemos bastante seguido igual. Esto vuelve, es inminente que va a volver, digamos. ¿Vos decís? Es un depredador y la señorita es divina y se gustaban, hasta tienen un niño. Cuando salí de la casa de gran hermano, por suerte, porque me viene al pelo, hay mucho laburo. Y estoy intentando no perderme ninguna. Hacer el amor con Gisela no necesitas tener todo el fin de semana libre. Podés tenerte de tres... ¿Cómo que no? Bueno, un rato. Sobraba. Era demandante. Gisela era muy demandante. Bueno, desde que saliste de la casa de gran hermano y se reencontraron, no hicieron el amor todavía ninguna vez. Díganme la verdad. Los mira a los ojos, quiero ver. ¿Ni una vez? No sabe, no contesta, vota en blanco. No, el amor no lo hicimos ni una sola vez. Esa aclaración es que hubo relaciones. Digamos, ya está. Está bien, no te amo. Te tiro una de último momento. Me acaban de dar en exclusiva la noticia de que ya tuvieron relaciones desde que salieron de la casa. ¿Se puede ver la repetición, por favor? Desde que saliste de la casa de gran hermano y se reencontraron, no hicieron el amor todavía ninguna vez. No, el amor no lo hicimos ni una sola vez. Esa aclaración es que hubo relaciones. Digamos, ya está. Quizá terminan casados, ¿sabés qué? Bueno, un placer. Es imposible. Beso a todos. Gracias. Claramente... Algo pasó. Ella está deseosa. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Hay que preguntarle a Estelita. Estelita debe tener la cuesta. Hay más de eso, ¿eh? En un ratito. En un ratito. Me gusta así. Porque acá viene con todo el pelo hecho pelota, medio cirujas, medio cirujas. Como si tuviese un chicle. Hay un laburo de Estelita que se viene remixada. La leyenda continúa. Está mimosa, Estelita también. Está mimosa, está somosa. Son estelitas. Es un problema. Sí, no, divina. Está divina Estelita. Para mí lo hicieron. No sé. No el amor. Estuvieron relaciones sexuales. Eso. Estelita y Delgado. No. Bueno, no sé. Ya en nuestra altura no sé. Eso no sé. Yo no sé. Perfecto. Bueno, vamos a ver la nota del elenco de Champagne. Dale. En enero se estrena El Champagne las pone mimosas. La obra que hicieron durante... ¿Qué pasa, Estelita? El baño, ¿sabes dónde? ¿Cómo? El baño. Es allá. Dale, adelante. Llega a la calle Corrientes, el Champagne la pone mimosa. Mirá. Virginia Gallardo también participa de la obra. Mirá, ahí se está sacando unas fotos. ¿Esta no es la parte de abajo que te ponen cuando te pones un vestido? La gente va a querer... Tiene que ser joven. No te vio nada. No, no, desde ya. ¿Cómo se van a divertir? A partir del 28 de enero en la calle Corrientes, el Champagne las pone mimosas. Así es. Felices, felices de este gran elenco. Claro que vienen todas las niñas acá como locas. ¿Vos venías de tu casa? Fuiste hasta la casa de gran hermano, te quedaste ahí y saliste y después te contaste con Minchu Gallardo. ¿Qué se sienta este momento? Nada, yo la vi a por tele, la vi a por tele. Es, la verdad, un honor poder debutar con Virginia Gallardo. Sí, la verdad que sí, poder debutar con Virginia Gallardo es un honor. En el teatro. En el teatro. Claro. Sí, en el teatro. No. ¡Ay, Rulo! Me vuelvo... Tenía muchas ganas de conocer este pequinez que tenés en la cabeza que lo amo. Estamos por hacer la foto del eco. Le mando un beso a Germán y le cuento a Sabrina García Arena que estoy saliendo con él. Un beso. Te amo, Germán. Es Tristán. El señor es Tristán. Me vuelvo... Mire cómo le va. Y esas mechas son todas tuyas. ¿Qué sentís de debutar en la calle Corrientes? Me siento de debutar. Una obra de Gerardo con Tristán con la dirección de Reina. ¿Cómo es dirigir a toda esta gente? Lo que digo es que pasamos de la experiencia total del prócer de 79, que es Tristán, a los 19 de Matías, ninguna experiencia. Así que en todo ese camino hay de todo. Dos millones de espectadores la vieron en todas sus ediciones. Este es un relanzamiento, el champán las pone mimosas, la leyenda continúa. La verdad que muy contento. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Contenta de estar acá en esta gran, gran obra con la adaptación de Jay Mamon. Espero que no haya arruinado un clásico. No creo. No entiendo por qué él me puso. Una chica media despistada, media loca, con problemas de personalidad. Porque no tenías que actuar. El champán las pone mimosas y gusto mucho de desafiarte a hacer esta prosa. Esta prosa que es hermosa. Y ojo, el ruido de una osa. Me arruinó. No, no, no. No, no. Está muy mal. ¿Qué es eso? Quiero pedir perdón por Belén Francese. Nada más. Aparte... ¡Ah! El ruido de una osa. Me encantó. No lo estaba ensayado. No, no, no. Se nota que no está ensayado. Me gusta mucho. La más normal es Estelita, al fin y al cabo. Y vos tenés algo. Perdón. Le contó a Sabrina García. Elena que está saliendo con Germán. Yo lo escuché, ustedes lo escucharon. Fue un beso. ¿Eh? Hay rumores. Ella dice que son más cosas. De alguna manera entró a este programa. Dice que el león es de ella. ¡No! Eso no puede ser. Pobre león. Ahí estamos viendo a Cintia. ¡Oh! Está festejando el cumpleaños del año de Francesca. Ahí está saludando a Cintia. Ahora vamos a hablar con ella. Ahora nos vamos a meter directamente con Cintia. Pero antes... Artritis y dolores. Artrostop de caliente. El pesito para disolver en agua caliente. Formulado para tratar de forma rápida los dolores producidos por la artritis. Artrostop de caliente, Germán. Que tiene Biclofenac potásico. Que calma tus dolores y puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido. Porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Para aplicar directamente en la zona del dolor. Artrostop gel. Que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Artrostop de caliente. Tu medicamento de confianza. Perfecto. Tenemos que hacer una pausa y cuando volvamos estamos con Cintia Fernández. Que está divina. Y además talentosísima. La está rompiendo en el bailando. Corte. Venimos enseguida. Dale. Quedate que ya seguimos con más. La mesa está lista. La mejor opción de sus mediodías. Y aquí estamos señores y señores. Ahora viene Cintia Fernández en el móvil. Pero Garbarino, piensa en vos. Porque para ellos vos sos lo más importante. Por eso te trae las mejores ofertas y la mayor variedad de productos. Germán, para que lo disfrutes con la mejor financiación. ¡Mirá! Vamos directamente a ver a Cintia Fernández. Creo que está Beppo con ella. ¡Ay, mirá que lindo el cumpleaños! ¡Ay! Germán, buen día. Bueno, acudimos a la generosidad. Recién empieza esto. Llegamos al cumpleaños de Francesca. ¿Cómo estás, bebé? No habla. Tiene un año. Un añito, mamá. ¿Cómo estás vos? Ella es bien, feliz, feliz. La verdad que es bastante complicado dentro de lo que es nuestro laburo. No sabía a qué hora hacerlo. Si bailaba hoy, bailaba. Nunca sabés cuando bailás en ideas y me pareció... ¡Ay, yo no tengo retorno! Perdón, así que no lo tengo. Ahora nos van a volver a llamar porque nos quedamos sin retorno. Pero mientras la gente nos está escuchando, sigamos porque no tenés tiempo. Si ustedes ven que yo sigo hablando y yo no respondo es porque no tengo retorno. No, la verdad es que me era difícil encontrar un espacio para poder dejarle el cumple, pero... Está bárbaro lo que dice. ¡Ah, ya! Muy interesante. Ahí está. Ahora lo vamos a recuperar. Es parecida a la otra también. Es más populares ellas que incluye todo lo que te está pasando, ¿no? Con el bailando y todo. Las chicas son lo máximo. Yo... Eso soy babosa. Te lo voy a decir así porque soy la mamá, pero son muy divertidas. Ellas como... ¡Ay, ya! Output. Hinchas de la cara. Ahí están. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Y claro, como el padre, que ahora vuelve a fin de... Ahora, qué difícil la verdad para Cintia. No más allá de su tarea, que tiene que ver con el baile y lo exigente que es, tiene tres hijas. Exactamente. Él está jugando en Turquía, ¿no? Si no recuerdo mal. Exactamente. Me contaba Cintia que viene él el 27 de diciembre recién. O sea, que ni siquiera va a pasar las navidades, digamos, con sus hijas. Perdón, ahí los escucho. Ahí está. Ahí está. Ahí los escucho. Ahí está. No, estaba diciendo, Cintia, que la verdad, más allá de lo lo bueno que hacés profesionalmente, el baile. Una de las grandes candidatas en el Bailando. El hecho de ser mamá de tres nenas chiquitas y estar sola. Cuando digo sola, me refiero a que tu marido está afuera, ¿no? Seguramente estás acompañada por tu familia, pero qué duro. La verdad es que es... Uy. Escuché a esta marido que está afuera, porque me parece que... Beppo, estás rompiendo todo, viejo. Beppo, quedate quieto. No tiene onda con los pibes. No, la nena no quiere estar con el señor. La nena no quiere estar a usted, Beppo. Chicos. Perdón, se desenchufó y el coso se retornó. Perdón, Ger. Escuché, hasta tu marido está afuera. La verdad que sí, que es bastante complicado. Por eso, ustedes siempre me invitan al programa y yo les pido disculpas que no estuve... ¿Qué tenés, nana? Espérate. Esto es una aspiradora, la nana. No, le tocaron tres hijas móvedizas. Ahí escupe un plasma. Sí, 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 está bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo las tengo así. No, le digo que es muy difícil porque son tres bebés. Eso es lo que voy a... A ver, mamá, un montón de mamás son así full time, están solas, madres solteras. Entonces, no es que uno es súper mujer, el tema es que yo... ¿Qué? Vive así esta chica, vive así. ¿Cuál es esa? La coronita, quiere. La coronita. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Sabes de locura qué es esto? Es la que está enamorada de Marcelo. Ahí está. La que le pide los brazos. Ella. ¿Cintia? Sí, igual la más jodida es la gordi. La gordi, gordi. ¿Querés? ¿Gomitas? Bueno, el tío te da, el tío te da, lo vamos a hacer trabajar hoy. Dale, tío. Dale una mano a Cintia. El tema es este, que son tres bebés y que tienen la misma necesidad. O sea, no es que... Son muy dependientes. No es que las tengo grandes y por ahí tenés un manejo mucho más fácil. Las tengo grandes. Y la verdad es que ensayo muchas horas. Ensayo tres horas de baile y dos de acrobacia. Y por lo general estoy... Qué lindo eso que dijo recién. Ay, qué lástima. Bueno, son cosas que pasan. Son las nenas que están rompiendo los cables. ¿Sabés qué? Yo me imagino que las nenas están cortando, a ver que tiene una tijera. Yo le quiero... A ver el cumpleaños, vieja. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Está Cintia volvió? Sí, sí. Va y viene, va y viene. Cintia, eh, Matías. ¿Sabes lo famosas que son las hijas en este momento? Lo que están... Que la están rompiendo en la tele o no? No, no, escúchame. Yo les digo... Se los digo así. No puedo ir al supermercado. Pues yo siempre voy con las tres. O sea, me cuelgo a Fran adelante y... No, no, no. Si salgo con las tres así. Es normal igual, eh. No es que ninguno dice... Pero salgo con las tres así, me la cuelgo a Fran y a las Messi llevo dos carritos. O sea, la gente me mira como diciendo, estás loca esta piba. Y lo hago. Créanme que lo hago. Porque un montón de personas me dicen, ¿me puedo sacar una foto? Y yo con las nenas realmente prefiero que no salgan en la foto. Si bien yo publico un montón de cosas, me parece que es como un poco... Es mucho eso, ¿viste? La gente las ama, eh. Se acerca, le da un beso, le hago... Mirá que son. Genial. La verdad es que es como imposible de salir con ellas. Pero es súper divertido. A mí me encanta, qué sé yo. Me parece que no lo sufren ellas. Ir al programa... Ellas tienen percepciones. Un día las... Estás gustando, ¿no? Cuando hablas. No, es que se mueve. Otro día hay un señor que mide dos metros que la rebolea todo el tiempo. Que ellas ni saben qué pe... Eh... Después otro día van y... Hacen lo que quieren. Le regalan gomita, globos. Le roban... Le chorían todos los globos a Lourdes. Están de fiesta. Ellas piensan que realmente es un parque de diversión. Ellas... Felices. No es que sufren y es súper tedioso, ¿me entendés? Mirá cómo están ahí. Nosotros quizás tenemos 7000 ojos y 7000 manos. ¿Y la gente no te molesta? Porque digo, ¿se ven? Le deben agarrar los cachetitos en el supermercado y esas cosas. ¿No te jode eso? No, a mí lo que por ahí me da como un poco de cosa, porque no conozco a todo el mundo que se acerca, es como el tema de la foto, ¿viste? Porque después suben y dicen... Estuve jugando con las Meiji. Suben como... Si realmente las conocieran, me ha pasado que suben fotos y por ahí eso me molesta un poco. Eh... Yo sí publico mil videos y mil fotos, pero soy la mamá. Por ahí como que después ponen cualquier cosa y me da como un poco de impresión. ¿Y cómo ven al padre? Nada más eso. Después me encanta. Cuando pueden. Claro, ¿cómo lo ven? ¿Por Skype? ¿Qué hacemos con el papá? Por Skype... Sí, ellas entienden que el papá vive en un teléfono. Ay, qué hermoso. De hecho yo te muestro mi teléfono. Vos con suerte no vivís en el teléfono. Miren esto. Miren. Todo roto. Miren cómo está mi celular. Claro. Porque lo agarran, lo besan, lo tiran. Así está mi celular, chicos. Ella no va al teléfono. Ni me calientan a arreglarlo porque él hace un... ¿Cómo? No, que vos no vas al teléfono porque venís muy bien el bailando, digo. Ah, me da como... Pará, no cantemos victoria que puede pasar cualquier cosa. Bueno, sin... Así que... Por ahora... Que venga. Por ahora no quiero vivir en el teléfono. Bueno, la verdad está hecha una diosa, madre full time, labura full también y está divina. Cintia, te mandamos un beso y te agradecemos porque ya nos quedamos sin tiempo, pero gracias, eh. Y cuando puedas, cuando tengas cinco minutos, esperamos. La verdad les pido disculpas que no... Sí, porque se los recontradebo, pero les juro que es un despelote en mi casa. Lo sé. Así que quiero agradecer a Maimara, que es el salón. Dale. A Gus Galesio, que me organizó todo y que siempre... Mirá las cosas hermosas de Princesa. Divina. Que nada, me prepararon para mi chiquita en una semana. Así que muchas gracias. Y a Guaysoca, que nos luqueó a las cuatro nenas. Ponele, nenas. Iguales. Gracias por la buena onda siempre, en serio. Gracias, sin un besito. Gracias, es divina. Un beso enorme. Un beso enorme, gracias por la buena onda. Y a las nenas. Chau, chau, divina. Bueno, nos tenemos más tiempo. ¡Ay, qué pena! Sí, lastimosamente. Bueno, mañana nos encontramos con más y quedan con el Noti en el 13. Chau. Chau, hasta mañana.